La infanta Cristina visitó al rey Juan Carlos para perfilar los detalles de su separación. Tras semanas de rumores y especulaciones, finalmente la infanta Cristina ha viajado a Abu Dhabi para reencontrarse con su padre, el rey Juan Carlos. Un viaje muy esperado con el que la hija de los reyes eméritos abandonaba su casa de Ginebra para refugiarse en su familiar. Pero además, una necesaria reunión para terminar de perfilar los detalles de su separación de Iñaki y Urdangarín. Han pasado apenas tres semanas desde que la publicación de unas imágenes de Urdangarín paseando de la mano de su compañera de trabajo a Inoa Armentia desatara la polémica. Una polémica que el todavía matrimonio trataba de apaciguar anunciando su separación vía comunicado, pero que no impedía que todas las miradas estuvieran puestas en ellos y en su familia. Además, las declaraciones de Mario Pascual Vives, abogado de Iñaki y Urdangarín, asegurando que la separación entre los ex-duques de Palma no era definitiva, y que podrían tratarse tan solo de un impas, no hizo más que alimentar el interés por ellos. Mientras muchos especulan sobre el futuro de la infanta Cristina e Iñaki y Urdangarín, ellos tratan de pasar desapercibidos hasta que las aguas se calmen, y mientras el ex-deportista valora interesantes ofertas para trabajar en televisión, la infanta ha aprovechado para visitar a su padre en Abu Dhabi. Así lo han confirmado algunos de sus amigos a Informalia, donde aseguran que Cristina de Borbón viajó el pasado fin de semana, sola y sin su hermana la infanta Elena tal y como se había rumoreado. Según adelantan, a pesar de que Juan Carlos ha estado muy pendiente de toda la crisis vivida en España con su hija y su marido, padre e hija tenían mucho de qué hablar. Entre otras cosas, de las condiciones económicas de ella y sus hijos en caso de divorcio. Y es que, tal y como ya se comentó hace días, al tener una mejor situación económica, la infanta Cristina podría tener que pagar una pensión compensatoria a Iñaki. Al parecer, otro de los temas que la infanta Cristina ha tratado con su padre es su preocupación por la seguridad de sus hijos. Convertidos en el centro de todas las miradas, la hermana del rey Felipe VI quiere protegerlos lo máximo posible de la presión mediática. Y es que no todos lo están llevando de la misma manera. Mientras su hijo Pablo Urdangarín parece desenvolverse de maravilla ante las cámaras, algo que por otro lado también preocupa a sus padres, Juan Valentín, su hijo mayor, está recibiendo apoyo psicológico para digerir la situación, tal y como aseguró hace unos días Pilar Er. Por ello, la infanta Cristina habría solicitado protección para sus hijos tratando con su padre la opción de recurrir a los escoltas. Y es que, aunque tras verse salpicada por el caso Noos, por el que Iñaki Urdangarín fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión, Cristina de Borbón perdió el título de duquesa de Palma, y fue apartada de los actos oficiales de la familia real, nunca renunció a su puesto en la línea sucesoria a la corona, donde sigue ocupando el sexo lugar. Iñaki Urdangarín, a un paso de la libertad condicional. Mientras la infanta Cristina perfila los detalles de su separación, Iñaki Urdangarín también podría tener planes para una nueva vida. Una nueva vida protagonizada por la libertad condicional que alcanzará en las próximas semanas, y que le permitirá, si así lo desea, instalarse fuera de España. Aunque el fin de su condena está fijado para abril de 2024, Iñaki disfruta desde hace meses de medidas flexibles que le permitieron hace un año instalarse en la casa de su madre en Vitoria. Ahora, muchos son los que analizan los posibles pasos del ex deportista quien podría iniciar una nueva vida junto a Ainhoa Armentia. Y es que, a pesar de que la pareja no ha vuelto a dejarse ver junta desde que se descubriera su romance, aseguran que lo suyo no es una historia fugaz, y que podría tener planes de futuro juntos. Ainhoa Armentia Ainhoa Armentia Ainhoa Armentia Ainhoa Armentia